Hola, ¿qué tal? Les saluda Pamela Silva Conde. Bienvenidos a Primer Impacto. Y también les saluda Bárbara Bermudo. Gracias por acompañarnos. Y comenzamos con los perturbadores videos sobre la muerte de una niña en una orgía en Cuba hace más de un año. El cadáver fue hallado luego de que un perro fuera visto con la mano de la víctima en la boca. Julie Ferrer tiene los detalles y le advertimos que las imágenes son extremada muerte fuerte. Eso es así, Julie. Adelante. Una joven que fue atropellada por una bicicleta quedó en estado de coma y la ayuda monetaria que recibe está por agotarse debido a su estatus legal. La familia no sabe qué hacer y por supuesto está pidiendo ayuda. Vamos con Linda Candelo y hasta Nueva York con los detalles de esta historia. Bueno, una supuesta ex amante de Julie Iglesias rompe el silencio y cuenta Pamela en un libro todo lo que presuntamente vivió junto al afamado cantante español. Magal Ortiz la entrevistó en Los Ángeles y nos amplía. Y llegó el momento que muchas esperan, ¿verdad? Toda la semana, el momento de hablar de moda, por supuesto, con nuestro experto Yomari. Y él nos habla, Pamela, de las tres Bs. Lo bueno, bonito y barato al momento de comprar zapatos. Así que vamos con él. Yomari, ¿qué nos tiene preparado? A ver. Por esos consejos. Contenemos y útiles, ¿no? Ahí tiene. Así que no hay necesidad de gastar mucho en los zapatos. Así, ojalá que no le salgan ampollas a todas esas mujeres con quienes él estuvo compartiendo. Pero bueno, se veían bonitas y eso es lo más importante. Y si ustedes quieren consultar con nuestro experto de belleza y moda, Yomari, cualquier duda sobre esa imagen puede escribirles muy fácil. A la moda con Yomari, arroba tv.univision.com. O puede entrar, por supuesto, a univision.com y buscar primer impacto. Ahí tiene su sección para Yomari. A la moda con Yomari. Al menos nos alegra el día de hoy, ¿eh? Gracias, Yomari, hasta la próxima, si Dios permite. Y enseguida cuenta su odiseo nombre al Kelly. Actualmente sigue entrenando para su próximo compromiso, unificar el título mundial entre la OMB y la AMB en la categoría super mosca de boxeo femenino. Y por cierto, la primera comentarista en deportes, obviamente en televisión e hispana, pues, es nuestra querida Rosana. Así que de esta manera, pues, la saludamos. Muchas gracias. Las horas están contadas para el Teletón, que está cambiando muchas vidas, que será transmitido por primera vez en Estados Unidos por Telefutura. Hoy presentamos el caso de una niña mexicana que está causando gran revuelo en Guadalajara. ¿Por qué? Porque el tiempo está literalmente en cuenta regresiva para salvarle la vida. Vamos con Atziri Cárdenas. Ella nos cuenta un poquito más sobre ella. Sin duda, y aunque la primera cirugía fue todo un éxito, a Victoria le faltan al menos cinco operaciones más. Esta noche, ella será uno de los muchos niños que esperan recibir ayuda en el Teletón de México. Pero su familia necesita costear los medicamentos y terapias. Así que si quiere ayudar, llama el número. ¿Tiene un feliz final? Feliz encuentro. Y así llegamos al final hasta el lunes si nos permite. Hasta el sol.